Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Cortés del programa VideoShake. No es suficiente con pedir un deseo por cada mes del año. Es necesario que nos esforcemos para ser mejor personas, para que todas nuestras metas y objetivos se cumplan. De todo corazón, te deseo que tengas un feliz año 2019.